1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prácticamente, muy críticas respecto del gobierno, inclusive de la marcha del país, e inclusive hasta de la figura de la Presidenta de la República. La pregunta que yo debo formularle a Hugo es, ¿qué pasó para que usted se volviera tan crítico? Porque hasta hace algún tiempo usted era, digamos, uno de los pilares de la construcción de la arquitectura política del kirchnerismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Es que no hay respuesta. Esto, si hubiera pasado en el gobierno de Kirchner, hubiera pasado lo mismo. Lo que pasa es que el gobierno de Néstor Kirchner daba respuesta a los reclamos. Hoy no hay respuesta de ninguna naturaleza. Entonces, cuando no hay respuesta, evidentemente, los reclamos se profundizan, se realizan con más firmeza, y bueno, ahí está el resultado. Alguien podría suponer dos cosas, digamos, ¿no? La primera es que, como es medio sabido, digamos, que la Presidenta de Cristina Kirchner no tiene simpatía por usted, digamos, y lo ha manifestado de un modo u otro, digamos, en algunos actos públicos inclusive, bueno, usted se ha vuelto entonces, como consecuencia de la reacción de Cristina, también crítico hacia ella. Mire, a mí la simpatía que pueda tener, ayer no me molestia, no me interesa. A mí me interesa que dé respuesta a los reclamos. De eso se trata. No que tenga simpatía por mí o no. Eso es lo de menos. El tema es que no hay respuesta a los millones de trabajadores que vienen reclamando este tipo de cosas. Yo no reclamo por una cuestión de un capricho. Acá está el reclamo de millones de trabajadores y no hay respuesta. Ahora, esta posición... Es una cosa, es una cosa. Cuando un gobierno decide cambiar la política y no dar respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores, bueno, busca la forma. No, Moyano no es la persona indicada, no hay simpatía o cualquier otro tipo de cosas. Pero no es la cuestión de Moyano, es la cuestión que no quieren darle respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores. Hugo, esta posición suya tan dura, digamos, es una posición suya personal, es una posición compartida por la CGT, o en todo caso, algunos integrantes de la conducción sindical argentina piensan como usted y se callan la boca. Que es lo que yo personalmente sospecho, digamos. A sola. No solamente mis compañeros. A sola todo el mundo piensa igual. Me puedo asegurar que todos, todos, todos. Los gobernadores, los intendentes, todos, piensa igual. Lo que pasa es que no, 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 no se animan a decirlo. Y el conjunto de los pares míos, de los dirigentes que ven, ¿qué puede estar en desacuerdo con el reclamo que estamos realizando? Si nos afecta mucho más a otras organizaciones gremiales que tienen salario bajo, que a la propia organización que yo represento, los afecta mucho más. Entonces, ¿cómo van a estar en desacuerdo con un reclamo de esa naturaleza? Hoy se planteaba. Hoy hay obras sociales que ya no pueden afrontar pagos. Y el gobierno se queda con el dinero. El APE. El APE es el que devuelve los dineros... De los medicamentos caros. De los medicamentos oncológicos, de la chive, etc. Debe millones de pesos, millones de pesos le debe a las obras sociales. ¿Cuánto le debe? Hoy comentaba a la Unión Europea Mental Lúrgica, le debe 122 millones de pesos. Es la APE, no la distribución automática, que es otra cosa. A nosotros, a la conducción le deben 120 millones, a los taxistas le deben alrededor de 40 millones, a nosotros nos deben ciento y pico millones de pesos. Es mucho dinero. Esto es al margen del otro dinero que deben de la distribución que se hace después de los medicamentos de chive. O sea que no pueden funcionar las obras sociales así. Ahora, si la política del gobierno es que las obras sociales no funcionen, que lo digan. Si ellos se quieren quedar con las obras sociales, que lo digan. Que lo digan. Se quieren con las obras sociales, pero que le den... Yo, fracaso, le pregunto porque no lo sé. ¿Usted cree que hay algo de eso que el gobierno tiene interés en quedarse con...? Mire, nosotros, hace rato que se viene hablando, ¿no es cierto?, de algunos proyectos que pueda haber que tengan relación con ese tipo. Yo creo que sería tremendo. Sería tremendo y ya sería para dejar al trabajador, ¿no es cierto?, prácticamente con muy poca respuesta a su salud. El gobierno no puede afrontar, el Estado no puede afrontar la responsabilidad que tiene con más del 50% o alrededor del 50% de la salud de la población. ¿Se imagina asumir la responsabilidad de afrontar la salud del otro 50% que son los trabajadores, el 40 y pico por ciento que son los trabajadores? Sería tremendo esto. Sería una locura. Mucha gente supone, como un planteo adicional, digamos, a la cuestión de su simpatía o no por Cristina o de ella por usted, digamos, que usted puede estar también motivado por un cierto, digamos, acoso o cerco judicial en su contra, del tema del que se viene hablando hace mucho tiempo, desde el exhorto hasta no sé cuántas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es realmente su situación judicial y su postura frente a todo lo que se escribe o dice sobre el asunto? Mire, si esto fuera tan cierto, yo no, yo no, ya que me hubiera ido de la CGT, estaría tratando de evitar, este es un absurdo total. Si yo tuviera, yo primero, yo siempre digo, yo no soy muy corajudo, pero lo disimulo muy bien. A mí asustado no me van a ver, aunque esté asustado. Entonces, si la intención del gobierno es creer que con eso me van a asustar, se equivoca. Se equivoca porque yo no me asusté, ni con las directivas militares, ni con los gobiernos neoliberales, yo no me asusto con... No le temo, porque estoy convencido de lo que hago, y además la responsabilidad como dirigente. De ninguna manera, todo este invento de todo ese asesor, es un absurdo total, no tiene sentido. Pero no obstante eso, hoy me pasaron un dato, según un intendente del Conurbano, que no lo hubiera hablado por supuesto, me mandó a decir que tenga que cuidar porque la cámpora me está haciendo una cama. No sé cuál será la cama, espero que sea con un buen conchón, ¿no es cierto? Pero esas son las presiones que se reciben, esas son los comentarios que se hacen, pero bueno, cada uno asume la responsabilidad que tiene. Es una pregunta casi de carácter histórico, digamos. Como yo nunca lo veo, poco no se lo pude preguntar en público nunca, y no sé si alguien se lo preguntó alguna vez, ¿cuál fue el carácter de aquella última famosa conversación que usted mantuvo con Kirchner, justamente el día que el doctor Kirchner murió? Porque se habló mucho de que previo a su fallecimiento había tenido una discusión con usted, digamos. Eso es otro de los absurdos de los cuales se habla, ¿no? Tiene todo algo que ver con este tema de los temas judiciales. Es lo mismo a sur. Yo ese día, hubo reuniones cuando estaba a cargo de la presidencia del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, habíamos convocado una reunión, faltaban algunos consejeros, entonces hablo con Néstor que estaba en Santa Cruz, y con esto faltan algunos. Y dice, bueno, bueno, hacedle igual la reunión, que voy a hablar con algunos muchachos para que, a ver qué pasa, ¿no? Tal es así que estaba, a 10 cuadras de ahí, estaba el intendente José C. Paz. Mario Isi. Mario Isi, que vino, llegó al rato, sí, me llamó el jefe, y dice, estaba a 10 cuadras. Después me llamaron algún ministro, que es consejero de la provincia, me cago en un pedo, dice que me cago en un pedo Néstor Kirchner. Pero bueno, esa fue la conversación que yo tuve. Le digo, bueno, esto ya está lista, bueno, meterle para adelante y listo, punto. Esa fue la conversación. O sea, no hubo una discusión, ni una pelea. Si hubiera habido, yo lo digo. ¿Qué problema había? ¿Qué problema había? No iba a ser consecuencia de la desgracia de perder la vida que se tuvo, pero si hubiera existido algún rollo, algo yo lo hubiera dicho. Voy a ocultar una cosa. ¿Cómo fue su relación con él? ¿Con quién? Bueno, la relación, bueno, buena relación. Teníamos una diferencia bastante profunda, que era que le era de Racing y yo era del rojo, ¿no? Pero dentro de todo fue, no, fue buena, fue buena la relación. Bueno, usted ha tenido dos comentarios personales, digamos, muy duros, uno con Cristina y uno con la situación, ¿no es cierto? Que me llamaron la atención realmente. Uno fue que la Presidente se victimiza, ¿no es cierto? Que es algo que, bueno, que la sociedad argentina ha aceptado, digamos, como una situación, como un sentimiento válido, digamos, pero que nadie se atrevió a decir semejante cosa, digamos, ¿no? Y el segundo comentario que me llamó la atención, que lo dijo en un programa colega, aunque yo no lo comenté en el resumen que hice de sus críticas, bueno, estaba en los diarios, digamos, fue que usted se arrepintió de haber planteado, como se planteó, el famoso tema de los hijos de la señora Noble, la doña de la diaria de Clarín. Empecemos por el principio. ¿Cuál? El tema de los hijos de la señora Noble. Ah. Bueno, empecemos por el principio. ¿Yo me arrepentí? De haber criticado a Clarín por el tema de los hijos de la señora Noble y demás. Yo le dije que me había arrepentido. ¿Usted no dijo que le habían hecho creer que los hijos de la señora Noble eran hijos desaparecidos? Ah, no, no, no. Yo lo que dije, cuando a mí me hablaron de las causas, yo digo, mire, yo estoy cansado de decir que es un absurdo, que no tengo nada que ver. Pero cuando se dice algo de una persona y se insiste, yo me hacía acordar cómo pasó con la señora Noble, que todo el mundo estaba convencido casi, la mayoría de que los hijos eran hijos desaparecidos. Entonces insisten tanto con un tema, con un tema, que termina a veces haciendo creer a la gente que puede ser cierto. Y yo también me lo creía eso. Yo también creí que... Porque yo recuerdo, Hugo, en este punto, que el primer cartel en la Plaza de Mayo, que decía Clarín Miente, lo sacó usted. ¿No? Después siguieron todos los demás, Moreno, todo el mundo. Pero el primero fue el suyo, ¿no es cierto? Sí, inclusive yo había repartido mucho, mucho, a todos los trabajadores, los nuestros, para que lo muestren. Pero como no se mostraban, fui yo y lo mostré. Sí, y se creía y mentía. ¿Usted cree que los medios no mienten? En determinado momento mienten, todos. Ustedes también habrán mentido en alguna oportunidad. Yo trato de que no. Bueno, tratan, pero se han mentido. Entonces, ¿cómo? En el momento que... Bueno, mire, yo en su caso, en mi caso con usted, yo lo he criticado, digamos, pero no he mentido. Las críticas son críticas. Sí, sí, sí. A uno me dice, ustedes cuando insisten con algo, que saben lo que están mintiendo. A lo mejor no lo hacen conscientemente, pero están mintiendo. Y Clarín mentía en ese momento. Y yo lo dije, claro que lo dije yo. Porque cada vez que había una movilización, lo iban a buscar a este marplatense que decía que yo tenía algo que ver con la triple de datos. Y cada vez que había una movilización, lo iban a buscar a él y le hacían una nota. ¿No es cierto? Entonces, claro, la movilización para que, como la movilización y muchos grupos de derechos humanos, para que me critiquen. Nunca me dijeron nada, ¿no? Para que me insulten, algo así. Me insulten, nunca me dijeron nada. Pero por eso decía Clarín miente. Porque mentía. Fíjense, ese señor, que me hace esa acusación, después me sale diciendo, me hace un juicio por injuria. Por eso yo dije en algún momento, ¿por qué no va a Viviana Canosa? Y me hace una denuncia ahí. Porque sale diciendo que yo soy de la temería, después me hace un juicio por injuria. Un absurdo total. Y así un montón de cosas. Cuando se me acusaba de, se me ligueaba la muerte de Veroy. No mentían. Ahora están todos presos. Está el ideólogo, está por ser detenido. ¿Mentían o no mentían? Todos los días me sacaron hasta, con las manos llenas de sangre. ¿Se miente o no se miente? Entonces, hay veces que uno, con bronca, con toda la razón de la bronca, tiene que decir cosas. Porque uno tiene, yo tengo nietos, tengo hijos chicos. Entonces, cuando ven eso, que el padre puede estar acusado, ¿cómo le cae a una criatura a una cosa de esas? Bueno, su otro comentario que me llamó la atención, Hugo, fue... Otra pregunta me ha hecho. No, de Cristina, pero tú lo de Cristina, que usted planteó algo así, como que le veía, aprovechándose de la victimización. Ese fue un momento también. Porque me hicieron una pregunta, cuando la Presidenta fue a la UIA, que fuimos invitados, yo fui invitado, yo dije, yo no voy a ir a la apertura, no me voy a quedar al almuerzo, me dio mucha bronca, cuando ella hablaba del hijo, ¿dónde estábamos allá? Y ella sabía que yo había perdido a mi hijo, hace poco tiempo. Me dio mucha bronca eso. Entonces, claro, pareciera que solamente pierde, siente el dolor a una persona y no el resto, que pierde un familiar querido, no lo siente. Entonces, por eso yo diría, ¿cómo? Ella se victimiza permanentemente y uno que también ha sentido el dolor. Yo, gracias a Dios, me perdí a una compañera, me perdí a una esposa, pero no me imagino cómo se sentiría cuando uno se pierde un hijo, el resto. Es muy duro. Entonces, cuando yo veía que lo hacía de esa forma, me dio mucha bronca también. ¿Cómo no me da bronca? Porque le estaba faltando el respeto a mi hijo, que a mí me fue y yo lo hacía poco tiempo. Yendo al tema de la CGT, que es casi el último tema que tenemos esta noche, bueno, hoy hubo una reunión, digamos, el 12 de julio de elecciones. Yo he escuchado muchos comentarios respecto de los diversos formatos que podría adoptar, digamos, la CGT en el futuro, que podría ser Antonio Caló, el sucesor de Hugo Moyano. Hay mucha, hay mucha. Voy a pedir que termine el redondeo de la idea. Que podría haber un triunvirato, ¿no es cierto?, integrado por usted o no, o que podría ser usted, ¿no es cierto? He escuchado privadamente algunos dirigentes sindicales importantes plantear que, bueno, que en realidad, siendo que el escenario que viene es muy complicado, bueno, que siga Moyano, ¿no es cierto? Eso lo escuché yo. Ahora, en cualquier caso, la pregunta es, ¿cómo va a aceptar la Presidenta de la República, Presidente de un gobierno de carácter justicialista, digamos, una conducción sindical manejada por un dirigente que hoy en día es un durísimo crítico, digamos? Nunca se vio esto en la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿no vamos a una fractura de la CGT eventualmente? ¿De la CGT? Sí. Bueno, pero la CGT... O sea, una CGT conducida por usted y otra conducida por alguna persona más afín, digamos, al gobierno. Bueno, pero el... Seguramente se irá a una votación y que más votos saque será el que tendrá que conducir los destinos del gobierno obrero. Ahora, que no le gusta la Presidenta, eso es lo de menos. El dirigente tiene que pensar que le gustan los trabajadores, no la Presidenta. Porque nosotros somos representantes de los trabajadores, no del gobierno. Si no le gustan la Presidenta, bueno, lo lamentaremos, pero lo que sí sería muy malo, muy malo, sería que no le gusten los trabajadores. El dirigente tiene que ser el representante de los trabajadores, si no, no tiene razón de ser. ¿Para qué va a ser? ¿Cómo voy a ser yo, Secretario General de la CGT, que representa a los trabajadores solamente para quedar simpático con el gobierno? A mí no me interesa quedar simpático con el gobierno. A mí me interesa que los trabajadores tengan la respuesta que corresponde. Si algunos creen que es más cómodo estar en simpatía con el gobierno, ¿no es cierto? Estar bien con el gobierno, pero no con los trabajadores, bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar cada uno de ellos. Yo, con eso no estoy, estoy en absolutamente desacuerdo. O sea, esta es la decisión. Es más de una oportunidad. Se eligieron los dirigentes gremiales, ¿no es cierto? Por la incidencia que tiene el poder, el gobierno, sobre algunos dirigentes, pero así le fue. Fueron repudiados por los trabajadores permanentemente. Es decir, yo prefiero que me repudien desde el gobierno, pero no que me repudien los trabajadores. Esto está muy claro.